Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que yo encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús es mi amor Jesús es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor Su voz dulcísima en respuesta Cuando le hablo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Jesús es mi amor Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Jesús es mi amor Y nunca yo Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús es mi amor Y más que amor Y más que amor, mi dulce paz Así Así John Raymond Yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón Una razón Por amar Jesús es mi amor Y más que amor, mi dulce paz Así